Si mil años tuviera, mil años que quisiera mi amor Y que lo dice Peñón y su grupo, grupo, Velao Te amo demasiado, casi para adorarte Te amo demasiado, casi para adorarte Tal vez ni en mil años, ya pueda olvidarte Tal vez ni en mil años, ya pueda olvidarte Eterna en mis brazos, tu vivirás por siempre Si no vivo mil años, mi alma de quererte Si no vivo mil años, mi alma de quererte Quien pudiera vivir, mil años para amarte Por ti quiero existir, permíteme explicarte Si mil años viviera, mil años que quisiera Mil años que quisiera, si mil años viviera Música Es un grupo, grupo, Velao Con sabor Y para mi sobrino, Willy Willy, poco floro En Olimpo Con cariño Es inútil, dejar de quererte Si tu te marcharas, que sería de mi Si piensas, dejar mi cariño Cambiar tu destino Recuerda el ayer Que sería de mi sin tu querer Que sería de mi si tu no estas Que sería de mi Despréciame Pero no me pidas que te deje de amar Despréciame Pero no me digas que te marcharas Tengo que no te vayas Cuantas veces lloramos Unas veces volviste Y después nunca jamás Hoy sigo el camino El camino que sigue aquel Que todo lo ha perdido, todo por amor Hoy sigo el camino El camino que sigue aquel Que todo lo ha perdido, todo por amor Imposible volver Imposible volver No creo ya en la felicidad Imposible volver Imposible volver Perdido estoy Solo por tu amor José Luis Calderón Desde Buenos Aires Argentina Que chica tan bonita eres tu Que chica tan preciosa eres tu Me gusta tu mirar Me gusta tu besar Que chica tan hermosa eres tu Vas a ser mi mujer Te daré mi querer Tú serás mi ilusión De vivir Vas a ser mi mujer Te daré mi querer Tú serás mi ilusión De vivir Evita María Luz Guerra Con cariño